Compa Paco, estos son las dos hectáreas viejo Jálese bonito compadre y la línea Su compa Tony Pérez Las dos hectáreas de tierra que me heredará mi padre La sembraba con cariño para salir adelante Mas la realidad era otra, me estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia, una tarde me propuso Vamos saliendo de pobres, vamos dándole otro uso Les juro que en poco tiempo, mi situación se compuso Las dos hectáreas de tierra, sembradas de hierba mala Inició una nueva vida, pues con dólares pagaban Después ya fueron doscientas, las hectáreas que sembraban El que se pete al negocio De traficar con la hierba Vive rodeado de lujos y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños tocan en todas sus fiestas El caballo que montaba, se murió de la tristeza Y el machete que portaba, enmojecido se encuentra Lo cambié por michellene y por una metralleta Amigos de Sinaloa, de Jalisco y Michoacán De Chihuahua y Tamaulipas, mayaritas por igual Aquí tienen a un amigo, no se les vaya a olvidar Ahí estamos Amigos de Sinaloa, de Jalisco y Tamaulipas Gracias.